Los grandes invitados siempre de la salsa, esta vez siguen los puertorriqueños más vigentes que nunca. Cristóbal Senqui Rivera, más conocido como Chamaco Rivera, por primera vez en Medellín. Chamaco, bienvenido a la ciudad, que te aclamaba hace rato, llegaste y sos otro ídolo también de la población de Medellín. Ya estamos acá, yo estoy contentísimo, tenía mucho deseo de estar acá con ustedes. Hambre, tenía hambre estar acá en Medellín, siempre estuve tratando de acomodar una fecha para acá y gracias a Sergio y el staff de trabajo que él tiene, pues ya estamos aquí y sé que vamos a tener una experiencia bien bonita. Agotado, le estaría allá, van a gozar en Son de la Loma, un sitio tradicional en Envigado para el salsero de La Mata. Definitivamente para mí es un orgullo poder estar en ese establecimiento tan popular acá y que tanta gente frecuentan ahí todos los fines de semana. Vamos a estar hoy viernes, que es el 15, que es hoy viernes 15 y mañana noviembre 16, que es el día de mi cumpleaños también. Vine a celebrarlo acá con ustedes. Vas a gozar y van a gozar todos aquí porque yo cuando le dije a Sergio, dale sin miedo, que esas dos fechas se venden solitas. Y el hombre temeroso porque nos hemos metido también en esto y yo le dije, ve de frente y así fue, dos fechas vendidas. Así fue, ya el sábado está completo y hoy viernes creo que apenas quedaban algunas 20 o 25 boletas. Menos, menos. Menos de eso, mira para allá. Y en esta tarde ya se van, en esta tarde ya se van. No, y tú sabes que la gente siempre a veces se dejan para lo último, entonces llegan al sitio, compran la boleta ahí, pero yo estoy contento porque la verdad que y en mi trayectoria artística es la primera vez que yo repito el mismo fin de semana dos veces en el mismo sitio. Bueno, este concierto entonces será histórico porque si lo afirmas así, pues con dos fechas en el mismo sitio, es tremendo entonces. Sí, tú sabes que la gente por lo regular lo que hace es una sola fecha y no se arriesgan a hacer una segunda fecha, pero lo que pasa, lo bueno de acá en Medellín es que hay un público que puede ir hoy y otro público que puede ir mañana porque hay gente que trabaja, hay gente que tiene, y eso es bonito porque ellos se dividieron esos dos días para confraternizar conmigo y para estar en el sol de la loma. O el que quiere repetir también porque eso es así, el salsero repite y doble dosis de chamaco. Sí, porque el salsero nunca se cansa, nunca se cansa de lo mismo, y lo mismo es la salsa, y el salsero es así, él no falla, pueden ir a verme hoy, mañana, y ya están contentos, están felices, para mí pues es un orgullo poder contar con un público que vaya a darse cita dos veces en el mismo establecimiento un día consecutivo. Bueno chamaco, de Guayama, Puerto Rico, la tierra de Tite, Curea Alonso, Elías López, Franky Figueroa. Franky Figueroa, Roberto Lugo, Simón Pérez, muchos cantantes, muchos artistas, salió de ese pueblito, un pueblito costero, al sur de Puerto Rico que se llama Guayama, y nosotros pues donde quiera que vamos a cualquier parte del mundo, agradeciéndole a la gente que nos lleva a esos sitios, pero siempre ponemos el nombre de Puerto Rico en alto, especialmente nuestro pueblo de Guayama. Bueno, en Guayama iniciaste tocando la conga y el timbal, como buen músico, como buen salsero puertorriqueño, por ahí iniciaste porque eso se contagia. Sí, porque me gustaba mucho la percusión, y me sigue gustando la percusión, inclusive cuando estaba en New Jersey, pues allá empecé con el New Jersey sin combo tocando conga y cantando, y me gustaba, me gustaba y me sigue gustando al hecho que estudié percusión para poder dirigir pues mi orquesta, y para ver, ayudar a los compañeros que acompañan a uno en los distintos sitios, explicarles cómo es que van estos breaks, cómo es que van estos cortes, y así pues bueno, porque así hacemos un trabajo completo y los músicos pues se sienten cómodos con uno. Bueno, en tus inicios, ¿qué significa para ti Alfonso Piyot? Fíjate, Alfonso Piyot, que el señor lo tenga en la gloria, fue un gran, una persona que tocaba el tres, era bajista, le tocaba mucho las cuerdas, y él fue la persona que en mi barrio de Guayama, en barrio Línea Capó, un barrio ya de Guayama, pues él me dio la primera oportunidad de yo treparme en una tarima a cantar, y de hecho lo que canté fue un bolero, que a mí me encanta el bolero, y de ahí en adelante pues fue como si me hubiese inyectado música en las venas, y de ahí en adelante pues lo de mi historia, la cual ustedes conocen, pues me seguí inclinando en la música, mis familiares no querían, ellos querían que yo estudiara y que estudiara, y a mí me gustaba la música, y cuando a ti te gusta algo, tienes que disfrutar de eso, y lograr eso que tú quieres, y hasta el día de hoy pues ustedes conocen la historia, la vida mía es la música, esa es mi droga, la música. Desde los 16 años dando Lidia, como decimos aquí en Colombia, tus viajes a Nueva York, a New Jersey, con Swing Combo, la orquesta de May Hernández, desde más o menos nació Chamaco, porque desde esa época salió como la chapa, porque era el más pequeño, se puede decir. Sí, yo tenía, yo tenía algunos 19 años, más o menos, 19, 20 años, y en la orquesta pues eran ya gente adulta, inclusive había un trompetista que trabajaba con la sonora matancera, que le decían chiripa, pues esa persona fue el que empezó a llamarme Chamaquito, no, 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 eso de Carmelo no, Chamaquito, Chamaquito, y me quedé Chamaquito, y fui a la orquesta del maestro Willy Rosario con el apodo de Chamanco, mi segundo apellido Rivera, y ahí se quedó, Chamaquito Rivera. En el Bronx Casino fue ese encuentro que fue el maestro Willy, te vio, y ahí comenzó también una historia fuerte de Chamaquito. Es correcto, yo estaba trabajando con Mike Hernández, y no sabía que íbamos a alternar con Willy Rosario, para mayor sorpresa mía, porque jamás, pensaba yo, pero Willy llegó lamentablemente ese día, no le llegaron los cantantes, se peleó con los cantantes, que era Meñique, buen coronel. ¿Qué pasó? No sé, ni tampoco nunca le pregunté, porque es una cuestión muy administrativa, es cuestión de ir allá. Pero esa noche complacía al maestro, después que terminé de trabajar con Mike Hernández, y me acuerdo que le canté La Cuesta de la Fama, La Esencia del Guahuancó, y una serie de temas que había grabado Meñique, y el maestro, pues, le gustó mi trabajo, y ahí fue cuando él me invitó a ingresar a su orquesta, que hicimos dos álbumes corridos, de donde nace el ritmo, y más ritmo, y ya usted conoce la historia, fueron 20 temas con el maestro, que en su mayoría, muy conocidos en toda Latinoamérica, y muchos de ellos fueron un hit grandísimos. Hay temas como yo sé de mí, grandes temas, incluido, pues, el que te hizo, y te tiró, pues, a la grande liga del barrio obrero a la 15. Ese fue el tema que nos puso en el mapa al maestro Julio Rosa Bremí de barrio obrero a la 15, es un tema que se escribió para Puerto Rico, más sin embargo, acá en Colombia, especialmente en Cali, que hay un barrio, un barrio obrero y una 15, los caliños pensaban que era para ellos. ¿Más exitoso todavía? Sí, no, 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 más exitoso que en Puerto Rico, o sea, más exitoso que en Puerto Rico, y eso hay que, eso hay que decirlo, eso no se puede negar. Y imagínate, y eso me trajo a conocerlos ustedes, a Colombia, y desde hace 10 años estoy viajando para acá, es como si yo hubiese encontrado la familia perdida, que yo nunca había conocido, y los conocí a ustedes, y ustedes, pues, para mí son mi segunda familia. Como yo le digo a la gente, yo soy un orgulloso patriota puertorriqueño, yo me siento muy orgulloso de mi isla del encanto, Puerto Rico, pero si yo no hubiese nacido en Puerto Rico, se lo digo a todo el mundo, me hubiese encantado ver nacido en Colombia. Así es, chamaco, los perritos quieren robar cámaras, pero enseguida le hacemos la notica a ellos aparte. No, no, eso, fíjate, cuando llegué acá a Medellín, fueron los primeros que me recibieron. ¿En el aeropuerto? Sí, Pepe y Celia, que son los bebés acá de Celio, y están conmigo todo el tiempo, me acompañan, y están aquí conmigo, y esos dos perritos como que los voy a adoptar como mis amuletos de la buena suerte. Bueno, gracias a Dios, hay grandes amigos en la salsa, y nos permiten estar en el calor de hogar. Seguro. Esto es SalsaConEstilo.com, nos equivocamos, hablamos de todo un poco, chamaco. Personalmente, ya hablando de salsa de nuevo, me gusta mucho la versión en vivo, y es la que más conservo en mi móvil, en mi teléfono, graban el concierto en el Jorriza, aquí en Cali. Sí, fíjate, fue hace como... Creo que dices que esa versión es muy vieja, algo ahí anecdótico, tremendo, que esto es muy viejo, esto no lo canto yo. Sí, lo que pasa es que el público estaba esperando que hiciéramos de Barrio Baro a las 15, más con el maestro Willy Rosario, y cuando llegó el momento, pues yo le dije al público, mira, vamos a hacer un tema aquí, que es muy viejo, yo no me acuerdo de la letra, por favor, ayúdenme. Poniéndole picante a la cola. Sí, claro, y entonces, pues, pues nada, cuando empezó el tema, pues eso fue una histeria. Y nada, cómo se me va a olvidar a mí la letra de un tema que se fue el tema, que me parió a mí como cantante verdadero. Y entonces, pues, fue un momento jocoso, al mismo tiempo fue un momento bien jovial, y lo disfrutamos y me hicieron una maldad en el Jorge Isaac. Porque tú sabes... Cuéntanos la anécdota, chamaco. Claro, claro, sabes que yo, yo nunca... Yo lo sabes un poquito, pero en las palabras... Yo nunca, yo nunca en la vida, pues, nunca he fumado, nunca he bebido nada de alcohol, nada, yo gracias a Dios me mantengo sano a mis 67 años que los estoy cumpliendo acá en Medellín. Y entonces, pues, yo le digo al público, por favor, si hay alguien que tenga un poquito de agua, denme un poquito de agua, que tengo sed. Y entonces, en una botita plástica, supuestamente me dieron agua. Y en el momento ahí, pues, yo... me di un palo, como decimos en Puerto Rico. My goodness. Eso era agua ardiente. Agua, pero ardiente. Y yo brinqué, yo dije, ¿qué es esto? Oye, pero me gustó, me gustó. Agua ardiente es muy buena, pero yo no, no, yo no uso alcohol, pero me di ese traguito y yo sé que eso se convirtió en mucha salud. Para mí, una salud para ellos, que es la broma más linda que a mí me han gastado y es la única broma que en tarima yo he aceptado. Sí. Y precisamente en una tierra bien salsera como Cali, chamaco. No, tremendo. Ahí en Cali esa gente, esa gente comen, desayunan, y la merienda es salsa de lunes a lunes. Y es bueno, porque desde que tú llegas a Cali tú no hace más que bajarte en el aeropuerto y ya estás bailando. Así. Hasta los llamados aguadalulos, que son unas rombas tradicionales e históricas sin trago y en la tarde. Sí, así mismo es una cosa impresionante. Llevo lo explicado a mi familia, especialmente a mis hijos, cómo es Cali, cómo es Colombia. Y dicen, pero papi, ¿cómo puede ser? Sí, así es esto allá. Y papi, ¿te quieren? No, y yo los amo a ellos también. Y nada, porque todo se ve en Facebook, todo en los Estados Unidos, todo el mundo se entera de todas las cosas que pasan por acá con uno. Y muchos amigos me llaman, chamaco, te quieren mucho. Y digo, pues yo los amo a ellos también. Bueno, chamaco, hablando de salsa, porque hay que estar vigente y todavía sigues grabando. De los últimos trabajos que realizaste, chamaco, todo en la vida, que eso fue como en 2011, donde está tu fotografía bien bonita y donde está Mátalas y Milagro 33, que es un homenaje a... Hay un CD que aquí mi representante lo tiene. Este, y entonces, pues... Ah, ok. Sí, no, claro. Hice una recopilación de varios temas, como Consuelo, que lo hicimos con José Feliciano. Contéstame, Dios mío, un tema que escribí para Héctor Lavó y al él no poder cantarlo, pues yo lo hice como un homenaje para él. Hay un tema que reciénmente he grabado que se llama Mátala, que es un tema que lo grabó el potrillo, Vicente Fernández, hijo. Yo lo grabé en tiempo de salsa. Le dediqué un tema muy respetuoso a la gente de Chile, a los mineros de Chile, que fueron 33, y yo le puse a eso, Milagro 33. 70 días que estuvieron bajo tierra. Eso es... Y tremenda letra entonces. Y entonces esos tres mineros gozaron del milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, que lo salvó, que salieron todos ilesos. Y yo, pues, yendo de un viaje para Berlín, ahí escribí el tema, y ya cuando volví de Berlín, pues ya me metí al estudio, lo grabé ahí. Y es un tema que yo lo llevo mucho en el corazón. Tienes un gran amigo que es Meñique, que participa ahí en los coros también. Ah, Meñique, ese es mi hermano, ese es mi otro riñón, como dice uno. Y estamos juntos todo el tiempo ahí en Orlando y compartimos muchas fiestas familiares, muchos acontecimientos personales. Y siempre estamos ahí, siempre estamos ahí compartiendo con el pueblo en Orlando y haciendo la caridad musical, como uno debe decir. Y estamos juntos, Meñique y Epi, su esposa, que imagínate, yo le digo que esa es mi otra novia. Y entonces, pues, no, no, es una hermandad y ya somos familia, ya estamos ahí en Orlando peleando los dos con Mickey Mau. Porque tú sabes que el ratón Mickey Mau, ese es el que manda allí. Pero Meñique y yo no le escapamos al ratón y estamos gozando allá. El ratón y el queso, como dicen por ahí, es la persecución. Pero son ejemplos ustedes, dos Meñique, y de esa perseverancia, de que ser juicioso en la música sí vale la pena, porque muchas generaciones están aprendiendo de ustedes. No, lo que pasa es lo siguiente, que esto es un trabajo como otro cualquiera. Yo le digo a la gente que yo no soy estrella. Las estrellas están en el cielo. Yo soy un trabajador de la música, que me pagan por mi trabajo, pero lo menos que yo pienso es en el dinero. Yo pienso en hacer un trabajo digno, un trabajo que la gente esté contenta. Y claro, uno se gana una platita extra y eso nunca viene mal. Pero yo llevo 25 años que no vivo de la música, vivo de mis pensiones, vivo de mi compañía, tengo una compañía muy buena en el estado de la Florida. ¿De qué es la compañía? Una compañía de mantenimiento, donde yo reparo, instalo sistemas de aire acondicionado en todos los edificios, y hacemos plomería, electricidad. Tengo cuatro empleados conmigo y soy feliz en mi trabajo. La música... Y hace empleo, que es lo importante también. Claro, claro, claro. Y ayudo mucho a la gente, porque no crean, uno se encuentra con mucha gente pobre, que no pueden pagar esas cantidades que las mega compañías le quieren cobrar. Yo siempre estoy ahí al pie del cañón ayudando a todo el mundo y tengo mis clientes. Tengo cerca de 250 clientes que porádicamente me llaman y ellos me refieren. Y me lo disfruto, me lo disfruto. Y parte de eso, pues, mi señora es la que se encarga del departamento de limpieza con mujeres que tenemos para eso también, cuando así lo requieren. Y mira, estamos felices, estamos felices. Y el Señor a mí me ha dado hasta estos días para decir que no hay una cosa más grande en el mundo que nuestro Señor. Y yo todo se lo agradezco a Él. Claro, chamaco. Ahí me refuerzas una frase que yo le digo a muchos amigos, no solo de Salsa y del Hombre, aunque disfrutamos de la salsa. Hay otras responsabilidades, hay familia, está tu esposa, tu novia. Entonces, a veces, si te toca decidir... Mi novia es Epi. Mi novia es Epi. Se ve, no, no. Oye, meñique. Ten cuidado, ten cuidado. Y dice mi novia, dice, párate, chamaco, aparte de la esposa, tiene una novia. No, es que yo voy a Epi. No, tú eres mi novia, no. Eso es, chamaco. Entonces, lo que yo digo es no solo de Salsa y del Hombre, porque hay otra responsabilidad. A veces, uno dice, Salsa tu esposa, Salsa tu familia. Entonces, te llama... No, mi familia, mi familia, todos ellos dividen y comparten conmigo todo eso, como dije, mi esposa es la que se encarga de que cuando requieren una limpieza, pues, ella consigue a las mujeres y ya va y lo hace. Mi hija Cristina es la que se encarga de todo el papeleo de mis giras y de mis cosas, porque yo no sé ni prender un computador. Yo no sé ni prender un computador. Pero para eso están los muchachos ahí en la casa. Mi nieto de 10 años es uno de los que me ayuda. ¿Vienen con el chip ya incorporado? No, no. Ese tipo ya tenía el chip metido en el vientre de la madre, ya. Y es un bárbaro en eso de computadoras. Y mira, yo tengo una familia que yo los adoro. Yo me siento muy orgulloso de mi familia, porque yo sé que ellos me apoyan y ellos, pues, se sienten orgullosos de mí, porque ahora ya acabo de cumplir 41 años de casado con Lizzie. Y la gente dice, ¿cómo va a ser un músico? Ejemplo total. 41 años. Que no todos duran. O sea, me refiero a los músicos, que tú sabes que esto es una vida un poquito controversial. Pero yo no soy el que ha sabido bregar con eso. Mi esposa es la que ha sabido bregar. El condicional ahí siempre. No, no. Con Chamaco, ella dice, no, este viejo es terrible, pero... Y estamos ahí y somos muy felices. Somos muy felices. Bueno, Chamaco, grabaste, pues, lo último que has grabado, lo grabaste con Gran Meñique y Chamaco Riviera presentan a Iván Márrez y su charanga. Cuéntanos un poco de ese trabajo. Este es un muchacho, un gran amigo nuestro, que es músico y tiene una charanga en Orlando. Muy buena, muy sabrosa. Bendito, y ese era acercamiento a mí, ese era acercamiento a Meñique. Dice, mira, Chamaco, yo estoy en esto y cuánto me gustaría tenerlo a ustedes en una grabación. Entonces, él pensó que nosotros le íbamos a cobrar. Uy, gran sorpresa y no fue así. No, 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 no. Meñique y yo nos pusimos de acuerdo, aprendimos los temas, fuimos al estudio, grabamos y hoy por hoy no solamente tenemos otra producción en el mercado, sino que tenemos otro hermano, Marrero, que él sabe que siempre nos va a tener indiscutiblemente, no necesariamente, tener que ser Marrero. cualquier persona que necesite ayuda de Meñique y de Chamaco, yo sé que siempre vamos a estar ahí. No es bueno, no es bueno muchas veces estar en muchos discos de compañeros de otras orquestas porque puede surgir lo siguiente, si el disco pega en la voz de Chamaco o pega en la voz de Meñique y nosotros no estamos disponibles para esa fecha, es un poquito molestoso. Es complicado. Claro, porque imagínate, nosotros quisiéramos es como cuando yo hice el dúo de José Feliciano, que José Feliciano entró conmigo en mi disco que fue una inquietud de él, pues ese fue un dúo que se quedó para la historia, es un dúo que existe en un disco pero no existe en persona, pues que es muy difícil reunir a Chamaco y a Feliciano para una actividad porque es un solo tema, entonces Feliciano, los costos de Feliciano son bastante altos y hay que respetarlo porque se lo merece, él vale eso y mucho más. Pero se quedó como para ustedes, para los bailadores, para los coleccionistas y pues parte de mi trayectoria pues que tengo a Feliciano conmigo un disco y que más rero nos tiene a Meñique y a mí. Y el que necesite a Chamaco y a Meñique como usted lo decía maestro, ahí lo va a tener disponible. Te saluda Chamaco Rivera en Salsa con Estilo punto com Salsa con Estilo punto com Salsa nada más como la comunidad salsera ahí nada más con Estilo y con Estilo